Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con un poco de preocupación porque lo que yo he hecho es usar los datos que se cocinan en esta casa, por menos en parte. Así que venir aquí a contaros lo que he hecho tiene un cierto riesgo. Como decía la presentación, lo que os voy a contar está básicamente relacionado con el libro, esa monografía que ha producido la Fundación BBVA con el IBIE sobre PISA y el sistema educativo español PISA 2009. Ya estamos en 2013, el 2012 está en ciernes, pero siempre hay un retraso desde que los resultados se hacen disponibles hasta que podemos usarlos, explotarlos y luego publicarlos. Y a veces las instituciones tienen sus procesos de publicación que no son necesariamente los que a uno le gustaría. Pero bueno, en todo caso, yo he llegado a estos tipos de temas. Yo no soy pedagogo, yo soy economista y hago sobre todo cosas de teoría, teoría, teoría. Pero me interesaban cosas de construcciones de índices, de indicadores, porque los indicadores de alguna manera condicionan nuestra visión de las cosas. Son como las gafas que nos ponemos para ver las cosas y entonces qué hay detrás de cada indicador, cómo se construyen, qué propiedades tienen. Eso siempre me ha generado un interés intelectual. Había trabajado para Naciones Unidas en cosas del desarrollo humano y cuando llegué a PISA, yo tenía una propuesta de hacer cosas a la Fundación BBVA y cuando vi el informe español, pues muchas estaban ya hechas. El informe español que está hecho de esta casa magníficamente. Eso no lo digo ahora porque está aquí, está escrito en el libro, o sea que en mi opinión me sorprendió lo bien hecho que estaba, con un nivel académico muy bueno, muy bien contado. Y entonces empecé a ver otras cosas un poco distintas. Pensé, bueno, si toda la parte que yo pensaba explotar, que era la idea de igualdad de oportunidades y educación, ya estaba básicamente hecho y por tanto busqué otras cosas. Y de esas otras cosas os voy a hablar. ¿Por qué es importante el tema de la educación? No solo para los educadores sino en general. Pues desde el punto de vista más general porque tiene un poco que ver con el bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque al final el bienestar depende de las capacidades de desarrollo de una sociedad, el crecimiento y eso tiene que ver con la tecnología, los recursos naturales y sobre todo con los recursos humanos. Y el capital humano, hay muchos datos de muchos estudios que nos dicen que capital humano es uno de los condicionantes más importantes del desarrollo económico. Muchas de las diferencias que hay entre países se explican en buena medida por el capital humano. Y además, no tanto por la cantidad de capital, es decir, el número de años de escolarización, sino por la calidad. Y una de las ventajas de PISA es que no se habla de la calidad, de cuánto saben de verdad, no de cuántos años han estudiado. Por tanto, este tipo de estudio, es especialmente interesante desde este punto de vista para alguien que tiene las preocupaciones por la economía que por la enseñanza. Es decir, la educación es un elemento clave en el desarrollo de las sociedades. Esto es una obviedad, pero vale la pena comentarlo, como aquel chiste que contaba Eugenio de la viejecita. PISA es además un estudio, es el estudio quizá más completo que hay, porque no solo se refiere a un conjunto muy amplio de países y grandes economías, 65 en total, sino porque es sistemático, es regular y porque además incorpora muchísima información de contexto. Y esa información de contexto es la clave que nos permite intentar comprender por qué los resultados son unos u otros en distintas sociedades. No es que lo consigamos entender del todo, por lo menos yo personalmente, pero por lo menos te permiten hacer preguntas y tener elementos para poder intentar responderlas. O sea que al final PISA es un instrumento muy importante para la evaluación de los sistemas educativos y para el diseño de políticas que nos permitan mejorarlos. Y esto es importante. Sobre habilidades. Hay muchas cosas que ya se hacen en el informe PISA y en esto las oleadas sucesivas de PISA han mejorado la cantidad de información que proporcionan. No solo la información básica sobre los test, sobre cuánto saben, sino todo lo que hay alrededor. Y ya explotan muchos de los casos. O sea que hay muchas cosas que ya están hechas en los propios informes. Y vale la pena leerlos porque también están muy bien hechas. Nosotros nos vamos a preocupar aquí de presentar algunas de las cosas en particular, maneras relativamente sintéticas de presentar la información que resume las características de los sistemas educativos. Hay dos o tres cosas que me gustaría reseñar porque son importantes en torno a PISA. La primera es esta. Hay tres aspectos que se consideran esenciales que son comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Y los estudiantes se les pregunta a la edad de 15 años. Lo que se valora son las capacidades que efectivamente tienen. Y esto, claro, aquí no hace falta que haga énfasis porque ya lo conocéis, pero esto es muy importante porque no es cuántas horas de literatura española han dado, sino es si comprenden un texto o no. Y la diferencia entre ambas cosas a veces es muy importante. Entonces, el objetivo es intentar evaluar lo que efectivamente saben, las competencias que efectivamente poseen y no, digamos, el aspecto formal de cuántos años han estudiado o qué materias han hecho. Por otra parte, 15 años en casi todos los países del estudio corresponde al final de la etapa de educación obligatoria. Y por lo tanto también esto nos está diciendo que cuáles son los niveles de conocimientos que una sociedad es capaz de garantizar a sus ciudadanos. Porque este es el conocimiento que todos deben tener. Y por tanto, que sea mejor o peor, quiere decir que la base mínima sobre la que cada sociedad trabaja está bien, se puede medir con este tipo de encuesta. O sea que por lo tanto a mí me parece especialmente relevante, también me gustaría que lo hubiera para la universidad una cosa parecida, pero esto es muy importante porque me habla de los conocimientos mínimos que cada sociedad garantiza a sus ciudadanos. Y eso es especialmente importante, lo que les decía aquí. Hay otro aspecto que es interesante y es que decíamos, PISA trata de capturar las competencias efectivas. Y estas competencias las clasifica en seis niveles de competencia. Que luego las parametriza con los valores medios de los test. Pero en realidad cada nivel trata de identificar qué son capaces de hacer los estudiantes en cada uno de los ámbitos. Matemáticas, ciencias o comprensión lectora. De modo que es una información interesante saber cómo se distribuye la población entre estos seis niveles. Y sobre esto volveré al final porque creo que hay todavía posibilidades de hacer más cosas. Es decir, yo voy a presentar aquí algunos indicadores o que resumen valores, pero mi aspiración sería conseguir poder manejar información más vectorial. Es decir, poder manejar información sobre las distribuciones en estos seis niveles, que son muy distintas por países. Es decir, países con la misma media, la distribución por niveles es muy diferente. Y también nos habla de cómo se comportan los sistemas educativos, en particular en las colas, con los mejores y con los peores. En algunos países además, además de hacer la encuesta a nivel nacional, han sobredimensionado las muestras y son representativas a nivel de regiones y comunidades. Pasan en Inglaterra, en el Reino Unido, pasan en Italia y en España. En España todas las regiones, excepto tres en 2009, no sé qué pasó, en 2012 creo que se ha caído Canarias también, si no recuerdo mal. Excepto Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, todas las demás tienen muestras sobredimensionadas para tener datos representativos a nivel regional. Y por tanto nos permite también mirar no sólo qué pasa en España con relación a la estructura educativa en España y con relación a otros países, sino también con respecto al interior de España, comparar las comunidades entre ellas. Y una de las primeras observaciones, de las primeras cosas que uno se da cuenta, es que la diversidad dentro de España es tan grande o más que en la OCDE. Es decir, con un sistema, también pasa en Italia, con un sistema educativo teóricamente único, tenemos una variedad de resultados en todos los ámbitos, tanto en rendimiento, equidad, calidad, mayor que el de la OCDE. Y esto tiene una parte primero de sorpresa. Sorpresa además porque los mejores resultados no siempre corresponden a las regiones más ricas o con más universidades, como uno tendría a pensar. Y además puede tener un elemento positivo y es que nos debería permitir averiguar por qué Castilla y León va mucho mejor que Andalucía. Yo iría a mirar qué hacen, porque uno empieza a usar variables y hace modelos econométricos y trata de estimar qué parte de la varianza explica cada variable, pero le queda un pedazo muy grande sin saber por qué, sin saber por qué de las diferencias. Es decir, que haría falta quizá, si yo fuera un gobernante de Andalucía, salvo que por cuestiones de nacionalismo, yo me iría a ver los de Castilla y León cómo lo hacen. Pero a nivel micro, a un colegio, y decir, bueno, ¿y usted por qué le va tan bien? ¿Por qué lo hace usted mejor que yo? Y porque las diferencias ni en la educación de los padres, ni en la renta, ni en la dotación de los colegios, ni en el gasto por estudiante, explican más que una pequeña parte de esas diferencias. O sea que estos datos a nivel regional son importantes porque nos descubren que este sistema único de educación que tenemos es en realidad 17 sistemas educativos. En la monografía a la que me he referido, hay cuatro aspectos que estudiamos que son, primero, evaluar los sistemas educativos con tres elementos de referencia, que son el rendimiento, la equidad y la calidad del sistema. Estas son grandes palabras. Luego, cuando vayamos a concretarnos, veremos que estas se restringen mucho para hacer estas variables operativas, ¿de acuerdo? El segundo es la insuficiencia educativa, es decir, de alguna manera, cómo los sistemas responden frente a los estudiantes que van peor. Y aquí hay una enorme variabilidad en los países. O sea, cuánto los protegen, cómo lo hacen. La tercera es la relación que hay entre rendimiento educativo, crecimiento económico y mercado de trabajo. Aquí entramos ya en un terreno un poco más formal, desde el punto de vista analítico, pero también más especulativo, porque hay que tener en cuenta que estamos comparando los datos de la generación que tiene ahora 15 años con los resultados obtenidos por otras generaciones. Por tanto, de alguna manera, no serían las variables que nos gustaría comparar. Nos gustaría comparar la educación de los que han generado esa riqueza con la riqueza que generan. Aquí estamos comparando quizá la producción generada por los padres de estos chicos con la educación de los chicos. Quizá con el PIAC la cosa permite otro tipo de comparaciones. En todo caso, se pueden estudiar estas comparaciones y hay correlaciones positivas claras. Y con el mercado de trabajo, también hay ya mucha evidencia sobre la importancia de la educación en el mercado de trabajo, tanto a nivel social, es decir, mayores niveles educativos suelen tener mayor crecimiento económico, mayores niveles de empleo, como a nivel individual. Es decir, una mayor educación suele generar mayores salarios individuales, mejores condiciones de empleo. Y la cuarta aspecto que se repasa en esta monografía son las causas y la naturaleza de las diferencias que hay entre las comunidades autónomas. Aquí se hacen básicamente dos estudios econométricos con metodologías diferentes y básicamente con la misma pregunta, ¿por qué estas diferencias? ¿Qué explica estas diferencias tan grandes? Yo me voy a centrar aquí únicamente en los dos primeros temas. Por dos razones. Una, porque si no sería todo muy largo. Y dos, porque son los que he hecho yo. O sea que no es que diga que sean los más importantes. Son los capítulos que he elaborado yo y por tanto me siento mucho más cómodo hablando de mi trabajo que del trabajo de otros. Así que hablaré de la construcción de un índice de desarrollo educativo que se refiere a comprensión lectora, que es, como saben ustedes, pisa en cada oleada, estudia las tres dimensiones, comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pero se especializa en una de ellas. En 2009 era la comprensión lectora. Y la segunda, lo que yo llamo la pobreza educativa o la insuficiencia formativa. Es decir, estudiar cuál es el volumen y la magnitud de la insuficiencia educativa y la distribución de la insuficiencia educativa, entendiendo por tal aquellos estudiantes que no llegan al nivel 2, de esos seis niveles de los que habíamos hablado, los que están en el nivel 1 o por debajo, porque el 1 a veces los subdividen en categorías. O sea que voy a hablar de estas dos cosas básicamente.